¡Hola a todos y todas! Bienvenidos a otra cápsula de El MAC para ti. En esta ocasión vamos a hablarles sobre el patrimonio cultural que tiene el estado de Querétaro. ¿Conoces cuánta riqueza cultural tiene Querétaro? Santiago de Querétaro es una ciudad orgullosa de su pasado histórico, de sus edificios antiguos y de su imponente acueducto, el cual seguramente ya conoces. En 1996 el centro histórico se sumó a la lista de sitios considerados como patrimonio cultural de la humanidad, es decir, que todo el mundo reconoce parte de las actividades culturales y sitios importantes como la herencia del mundo para las generaciones del futuro. Querétaro colinda al norte con Guanajuato y San Luis Potosí, al este con San Luis Potosí e Hidalgo, al sur con Hidalgo, México y Michoacán de Ocampo, al oeste con Guanajuato, Gracias a esta ubicación, el estado posee gran diversidad en los productos turísticos, artísticos y culturales. Aquí se han desarrollado relevantes hechos históricos que aportan al patrimonio de la nación y que resultan atractivos para visitantes de otros estados del país y del mundo, como la planeación de la independencia de México en 1810, o un dato curioso, ¿sabías que en nuestro estado se presentó por primera vez el himno nacional? Fue el 16 de septiembre de 1854 en el Teatro de la República. Y otro dato crucial sucedió en 1917 cuando se llevó a cabo la firma de la constitución que actualmente usamos. La mayor cantidad de turismo que recibimos es en la ciudad de Santiago de Querétaro, ya que es un lugar de enorme riqueza cultural e histórica, pero todo el estado es un espacio con distintos tipos de suelo, bosques, parques, zonas arqueológicas, reservas naturales, lagos y cascadas. Es decir, tenemos una enorme riqueza paisajística que convierte la ciudad de Querétaro en un espacio ideal para el desarrollo de actividades al aire libre. La belleza del estado radica en los diferentes ambientes que tenemos, desde los bosques tropicales en la región de Cadereyta o el semidesierto de Sequiel Montes, Tequisquiapan, Dolimán y Colón, hasta los bosques de Huimilpan, Amealco de Bonfil, Pedro Escobedo y San Juan del Río. Uno de los pulmones más importantes de México es la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda. Por su extensa ubicación, es fundamental para la biodiversidad, por lo que cuidar estas zonas es vital para todos los seres humanos. ¿Habías escuchado hablar sobre alguna de las zonas que hemos mencionado? Ahora que sabes que forman parte del patrimonio de Querétaro, recuerda disfrutarlas y protegerlas. Esperamos les haya gustado este video y no se pierdan la parte 2, donde hablaremos más sobre espacios que forman parte del patrimonio del estado. Gracias. 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 Gracias.